Con trabajos y batallas comenzamos a centrar Por las cuestas y barrancas de la sierra occidental Nos pasamos ocho meses sin podernos regresar Esperando de las plantas la cosecha levantar Al cabo de tanto tiempo nos pusimos a rayar Las bellotas de amapola para poderles sacar Opio crudo y goma negra comenzamos a sacar Veinte kilos por lo menos alcanzamos a pescar Y ahí le va un saludo a Modesto Sánchez, El Carrizal, Sinaloa Y a toda la plebada de Ajoya Por caminos y veredas bajamos por Amatán Y a llegar a Comedero nos cayó la Federal A balazos fue el agarre no nos pudimos pelar A mis socios los mataron y a dos de la Federal De la goma sale polvo pura coca natural Por sembrarla y cosecharla sigo preso en Culiacal Un saludo a